¿Tu trabajo actual es muy distinto al de tus sueños? ¿Te aburre? ¿Quieres hacer otra cosa? ¿Darle un giro? ¿Mejorar tus ingresos? ¿O simplemente avanzar? Pues quédate conmigo porque este video del Pequeño Cerdo Capitalista te va a servir mucho. Hola, ¿cómo estás? Soy Sofía Macías, autora de Pequeño Cerdo Capitalista y hoy te tengo 6 consejos para tener un mejor trabajo. 1. Crea tu propia descripción de puesto. Muchas veces queremos un mejor trabajo, pero no sabemos responder mejor en qué o qué es exactamente eso que nos gustaría hacer. Quizás el trabajo de tus sueños es una posición que todavía no existe y debes proponerla o crearla, pero entre más claro lo tengas, más fácil que suceda. 2. Aprende una habilidad que te diferencia. Aunque al principio está bien ser el chambitas o todólogos para abrirnos campo en el mercado laboral, es importante que conforme vayamos avanzando adquiramos algunas habilidades que nos permitan diferenciarnos de todos los demás generalistas y que nos pongan en la mente de aquellos que buscan algo que sabemos hacer. 3. Trabaja tus habilidades blandas. Muchas veces creemos que lo que necesitamos para avanzar en nuestra carrera es un montón de cursos técnicos cuando en realidad lo que requerimos son habilidades de liderazgo como por ejemplo saber escuchar, negociar, retroalimentación, comunicación efectiva o simplemente saber trabajar en equipo. 4. No te olvides de las actividades extra. Trabajar y concentrarte 100% en tu puesto actual irónicamente puede estarte alejando del trabajo de tus sueños. Busca tiempo para tus hobbies, para ir a eventos de tu gremio o incluso empieza a freelancear. Esto te puede abrir la puerta a nuevos contactos y nuevas habilidades. 5. Cultiva tu red de contactos y comunica tus objetivos laborales. La mayoría de los puestos no se consiguen por anuncios en las bolsas de trabajo o en periódicos, sino por recomendaciones de conocidos. Muchos se enteran primero de vacantes interesantes en sus empresas y las sugerencias de candidatos internas se toman muy en cuenta. Si la gente que te conoce sabe que te interesa un determinado trabajo, es más probable que esas oportunidades lleguen. 6. Cuida tu presencia online. El año pasado 61% de los reclutadores hicieron alguna contratación pasiva, es decir, que eligieron a alguien que no había postulado para la vacante pero que ellos habían encontrado su perfil en internet, esto de acuerdo a una encuesta de LinkedIn. Tener un buen perfil en plataformas profesionales como LinkedIn o Glassdoor, empezar un blog de tu especialidad o simplemente cuidar mucho lo que publicas en el resto de redes sociales es indispensable para traer los mejores puestos en esta era. Espero que estos consejos te ayuden a conseguir el trabajo de tus sueños. Si te sirvió este video, dale like y compártelo. También visita la página www.pequenocerdocapitalista.com y no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!